Marcelo Ebrard se destapó hoy y dijo que quiere ser el próximo presidente de México. En una entrevista exclusiva con Univision, el exalcalde de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, negó que hubiera actos de corrupción en la construcción de la línea 12 del metro, en la adquisición de uno de sus relojes y en la renta de su casa. Ebrard negó también haber dado información confidencial a los reporteros que hicieron la investigación sobre la Casa Blanca Mexicana que estaría comprando la esposa del presidente de México. Marcelo Ebrard nos dijo que sí quiere ser presidente de México en el 2018 y que por eso lo están atacando tanto. ¿Quiere ser presidente de México? Por supuesto. Y a lo mejor decir eso y actuar en consecuencia me ha generado muchas enemistades, pero prefiero decirlo. No estoy acostumbrado a mentir sobre eso que es tan esencial. O sea, usted quiere ser presidente de México en el 2018. Sí. ¿Y entiende que todo lo que está ocurriendo en estos momentos a su alrededor es para evitar que llegue? Es para quitarte, para que no participe yo. ¿Para que no exista Marcelo Ebrard presidente de México? No esté Marcelo Ebrard en la contienda, no puede estar en la boleta y no puede participar. Desde ahora lo quieren resolver. ¿Qué le parece al presidente Peña Nieto? ¿Por qué va a ser recordado? Un desastre. Yo lo veo como un desastre. Pasó las 12 reformas que quería, tuvo el apoyo suficiente para hacer prácticamente lo que ha venido planteando y el país está en un punto de los más difíciles de las últimas décadas. La entrevista con Marcelo Ebrard la podrá ver este domingo en el programa al punto 10 de la mañana, este 8 de la mañana en el Pacífico. ¡Gracias!